Belén, mira, la operación en sí ha salido muy bien, pero cuando le hemos desconectado de la bomba extracorpórea y se le ha restablecido la circulación cardíaca, pues ha tenido la misma taquicardia de antes. ¿Pero por qué le vuelve a pasar lo mismo? No lo sé, puede ser por la misma operación porque al final el corazón se toca y este puede reaccionar, pero como no lo sé le quiero hacer alguna prueba, le voy a hacer un estudio electrofisiológico de intucción. ¿Y eso qué es? El estudio electrofisiológico de inducción es un examen que sirve para observar cómo están funcionando las distintas señales eléctricas del corazón. Para ello se colocan electrodos en el corazón, se inyectan medicamentos excitantes para reproducir la arritmia, dar con su foco y evitar que se repita. Pues no hay manera. ¿No? No, en las aurículas no. Vamos a probar con los ventrículos. Vale. No hemos conseguido inducir a Carlos taquicardias auriculares, así que vamos a buscar por los ventrículos. Y a ver qué ocurre.